Antes de la creación del mundo Fui escogido en amor Antes de mi pecado Tu Hijo enviaste Dios En tu mente fui creado Terminado al comenzar Un pacto como hijo tengo Por la eternidad Gracias Yo te doy gracias Gracias por tu amor Y tu favor Gracias Gracias Yo te doy gracias Por tu amor Y tu favor Gracias Desde la creación del mundo Fui escogido en amor Antes de mi pecado Tu Hijo enviaste Dios En tu mente fui creado Terminado al comenzar Un pacto como hijo Yo tengo Tengo por la eternidad Gracias 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 Yo te doy gracias Por tu amor Y tu favor Gracias 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 Yo te doy gracias Por tu amor Y tu favor In misericordia In misericordia Tú eres bueno Dios sobrenatural Tú Solo tú Eres bueno Y por siempre cantaré De tu grandeza De tu grandeza Tú Tú Solo tú Eres bueno Y tu gracia Sobre Abunda Sobre Mí Tú Solo tú Eres bueno Y tu gracia Sobre Abunda Sobre Mí Amén Mí Y por siempre cantaré de tu grandeza